Y permítanme presentarles el lector de nuestro artista invitado de este año. El maestro doctor Jorge Luis González García, nació un 22 de agosto de 1949 en la Ciudad de México de Evo, cursando sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de México, terminando la carrera de médico cirujano, haciendo la especialidad de médico cirujista en la ciudad de Tohoku, Japón. Desde chicos inclina a la práctica del dibujo, a los 10 años participa en el concurso de la imagen de Menin Kikuin, ganando el primer lugar dibujo a lab. De ahí nace el entusiasmo por el dibujo, un amigo de la familia pintor y restaurador de obras lo comienza a leitar en la pintura lori, y al mismo tiempo comienza con la fotografía, estudiando en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fotografía artística y de glamour, la cual le ha dado muchas satisfacciones, siendo ganador del primer lugar a nivel nacional en fotografía en blanco y negro, auspiciado por Joda. Un cuarto lugar en concurso a nivel nacional en blanco y negro, patrocinado por FUCHI. Mención honorífica en concurso en Casa Museo de Red.